Es la curva donde hace tres años el tren que iba a Santiago de Compostela se salió de la vía. Hoy hay silencio en ese mismo lugar donde el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas. La cruz señala el lugar de la tragedia. Desde la valla se les recuerda con flores, cintas, pañuelos, objetos con los que mantener viva su memoria. Tres años después la investigación sigue. La Audiencia Provincial de La Coruña ha reabierto la instrucción del caso. Se rectifica así el dictamen del juez que señaló como único culpable al maquinista. Es el único imputado por un error humano. Además se ha conocido un informe de la Comisión Europea que concluye que no se investigó el accidente de forma independiente ni se determinaron las causas estructurales. El tren llegó a la curva de Angrois a 190 kilómetros por hora y descarriló. La velocidad máxima estaba marcada a 80 kilómetros por hora. Los pasajeros estaban a punto de llegar a Santiago en la víspera de su fiesta.